Looking back at me, I see that I never really got it right I never stopped to think of you I'm always wrapped up in things I cannot wear You are the antidote that gets me by Something strong like a drug that gets me I... I'm always wrapped up in things like a drug that gets me Hola a todos gente, nuevo vídeo y... Un segundo, me coloco un poco mejor el micro... Vale. Y estamos aquí en un nuevo capítulo de... La evolución de mi garaje. Y esta vez estamos con el T55A. Vale. He estado mirando los vídeos porque... Como cada... Cada versión que sacan... Me cambian el orden de los... Tanques de las naciones y tal. He visto que tenemos vídeos rusos. Así que haremos alemanes. Y cuando lleguemos aquí, terminaremos. Tenemos todos los rusos que ya los he hecho. Así que no podréis ver el T54 light hasta la siguiente tal. Y luego pasaremos a los americanos, los franceses y los... Británicos. En americanos no jugaré el M4. Me parece un tanque muy bueno y tal. Lo tengo con esta tripulación así, tal, tal, tal. Lo tengo pintado y todo. No lo jugaré porque simplemente lo tengo... Como un honor... Al tanque. Porque como yo empecé a jugar por ese tanque... Quiero tener este tanque en el garaje. Y lo compré cuando se puso de oferta otra vez. Y lo dejé así. A lo mejor alguna vez lo saco en random. Ahora hace mucho tiempo que lo saco. Ya veis que tengo la tripulación aquí sin reentrenar ni nada. Y luego pasaremos ya al... Y ya haremos acabado cuando lleguemos a la FV. Así que bueno. Vamos a darle con el T55A. Ya veis que una habilidad y la segunda al 72%, 71, 73. Barra de carga ópticas y ventilación. 26 balas normales, 12 premium, 5 explosivas. Kit pequeño, botellín pequeño, cintura automático porque... Porque a mí me parece que tengo que llevar el cintura automático. Iba a decir lo de desarrollo, pero no tiene desarrollo. Así que... Ojalá de servicio, ¿no? Vamos a darle a batalla. Y... Vamos a rezar para salir en tier 9s. O... Si salgo en tier 10 es que haya muchos pesados de tier 10. No. Muchos pesados no son eso. Esos son tres pesados. Y este mapa, justamente, los pesados no me los voy a encontrar donde voy a ir. Espero no encontrármelos donde voy a ir. Vale. Es un tanque que tengo pintado simplemente el de primavera. Creo que es el de primavera. ¿Por qué tengo pintado solo el de primavera? Os preguntaréis. Vale. Vale. La tripulación que me dieron de campaña, la que cuando me saqué el M60... Sí. Cuando me saqué el M60 hace ya un año o así. Sí. Se la puse al mouse. Teóricamente solo te daban una tripulación de campaña. Por... Por... Por nación. Y se la podías poner a un tanque. Elegir un tanque. Y a ese iba y ya no se lo podías poner a ningún otro tanque. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto. Todo bien. Todo normal. Perfecto. Se la puse al mouse. El mouse me parece un tancazo. Me encanta como le queda la pintura. Le quedaba mucho mejor al VK que se la puse así para... Para solo ver como quedaba. Y la... Y no se la puse del todo. No le di a guardar. Pero bueno. A lo que iba. Al final. Cuando me saqué el T55A. Un día dije. Voy a ver. Voy a pintarlo. Y cuando abrí lo de pintar. Me salió la... El camuflaje este. Que es el de campaña. Y entonces fui a comprobar al mouse. Porque dije. Coño. Si al final. Con la tontería. No le puse yo el camuflaje al mouse que él le quería poner. Y... Resulta que sí que se lo puse. Así que la gran pregunta es... ¿Dónde y por qué esa tripulación... Esa tripulación, ese camuflaje... Apareció... Otra vez ahí? No se sabe. Pero... Como apareció... La dejé ahí. Y la puse en el... ¿Por qué estás asomando el T54? Y la puse... Uf... La puse en el... En el T55A. ¿Quieres retroceder? Que te las estás comiendo todas con... Es que con galleta incluida, tío. No me baja el cañón. No me baja el cañón. No me baja el cañón. Vale. Sé que con un medio no sé... Debe campear. No le he dado. Pero... Contra un 140 no tengo nada que hacer. A saber lo que tiene detrás el 140. Así que simplemente vamos a esperar. Y seguramente al final me pire. Porque nosotros teníamos esta zona ganadísima. Con nuestros 240. Dos T55A. Dos T54. Pero... Como la peña... No sabe usar medios. La peña o snipea con medios. O se va a ciudad con medios. A esquinear contra pesados. Te meto un tiro o recibo otro. Espero 10 segundos. Te meto un tiro o recibo otro. Así que como vamos así... Como vamos así... Ha comido otra. Pues... Así se pierden partidas. Ven aquí se te ve. Gracias. 370. Y se ha trackeado. No se arregla. No se arregla. Ahí, ahí, come. Ah, ahora te arreglaste, eh. Vale. Nuestro 140 ha fallado. El T55A está recibiendo el 140 del fondo. Y... No voy a ir a una... Debería ir a la ciudad. Venga, vamos. Vamos a ir a la ciudad. Porque si no... No estoy allí. No, voy a ir a la ciudad. Estoy pensando la ciudad. No, eh. Pero... A pillar a Los Reines por detrás... A lo mejor sí que lo pienso. Vale. Sé que esta partida ha sido un poco rollazo. Pero es que no sé. Es que aún están muriendo. Fijaos, tío. Vamos 5 e 2. Y la peña sigue insistiendo en morir. Gracias, por fin. Vamos a ir a por ese, los Reines. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¿No llevas unas cuantas balas sacadas? ¡No llevas unas cuantas balas sacadas por su panzero! ¿Cómo? ¿Que no te quedan balas, precioso? ¡No llevas unas cuantas balas sacadas por su panzero! ¡Qué putada! ¡Oh! ¡Fuego! Sí, la verdad es que he campeado, lo sé. Lo siento. Au. Acabo de poner una morrac. No. ¡No hay un fuego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Pues casi! ¡Pobrecilla! ¡Eso ha ido con su panzero! ¡Vale! ¡Continuamos! No debería haber campeado Lo sé, lo sé, lo siento He hecho justo lo que digo Que no hay que hacer con medios Vamos Ah, que tira solo Oh, ladrón suelo Bueno, mejor Vale, es un tanque que me gusta bastante O sea, el T-55A tiene los rebotes Mágicos de De ruso Pero es un alemán, así que me gusta Me gusta Sé que he campeado duramente Le he hecho munición El STB es como un Leopard 1 Tiro munición A este señor le he hecho el motor Por eso se ha quemado, 936 Alarti entera, T-600 Un tiro He recibido un tiro Que me ha penetrado, porque me ha tirado oro 16 tiros, 8 impactos 8 penetraciones 2.400 de daño Sé que he campeado Sé que no debería Sé que la próxima vez Intentaré no hacerlo Coño, es que si con el 100 campeo Ya será la muerte En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós